¿Cuál es el momento más difícil que vivió Atlantis? El momento más difícil fue cuando murió mi padre. Murió mi padre. ¿Por qué? Hace, va a gustar 30 años ahora en diciembre, yo estaba en una lucha en Acapulco, una lucha de campeonato mundial de parejas. El ángel azteca y Atlantis, para descansar el ángel azteca, yo estaba previo a 15 minutos de su vida a luchar, ya estaba calentando y estirando en los últimos cuando me hablan de la oficina de la arena con el ciudadano de Acapulco. Te hablan de Guadalajara. Cuando me hablan de Guadalajara se me chinó la piel y algo pasó. Llegué y una tía me lo sabes que tu papá está en terapia intensiva, está muy enfermo. Me fui como en un viaje, como un viaje, luché muy mal. Yo ya quería irme a Guadalajara, pero no podía, no había habido en el directo, tenía que terminar el compromiso del campeonato mundial de pareja. Tuve que viajar a la Ciudad de México, a las 6 de la mañana volé a Guadalajara y estaba mi papá. Duró 12 días de terapia intensiva y murió. Murió de una úlcera interna. Se sangró y bueno, se le complicó y murió joven. Murió de 6, 9. Era un hombre muy fuerte, yo por eso soy fuerte. Tenemos una historia muy parecida porque mi padre murió, me llamaron por teléfono y yo estaba haciendo una novela y tampoco pudiera verlo. Y dije que mi papá estaba en terapia intensiva también, con muerte cerebral, entonces no tuve la oportunidad de... Y potencia. Pero... No sabes cómo te entiendo, te entiendo muchísimo. Bueno, ¿y cuál es el sueño que tiene por cumplir Atlantis? Sacame la lotería. Puta, yo también. No, el sueño por cumplir, yo creo que bueno, ya que terminé una vejez, con mucha salud, gracias a Dios. ¿Te da miedo a la vejez? Me siento... Fíjate que no, yo en mi mente no pasa la vejez, todo está en la cabeza. Todo está en la cabeza. Y pues a ver el corazón. Pero primero, si tú eres joven, yo no, todos los días me veo más joven con proyectos, con jugar gimnasio de lunes a sábado. El calendario nos lo pasamos, pero por el arco del triunfo. No, 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 para mí los años no pasan. Pero el sueño de Atlantis es ver a mis hijos realizados, o sea, estar en la oportunidad de ser una leyenda como su padre. Digo que no es fácil, es fácil llegar, mantenerse tantos años en el top 10, saque mucho sacrificio, mucha dedicación y mucho amor a este deporte. Quiero que le vaya bien, que no tenga fronteras como su papá, porque su papá ha dejado 38 viajes a Japón, a Centroamérica, 5 viajes a Europa, conozco todos los Estados Unidos y todo México, como México no hay dos. Gracias a la lucha libre, yo sí muero. Si vuelvo a encarnarse, quiero ser luchador otra vez. Pero Atlantis, porque Atlantis es mi ídolo. Perfecto. Muchísimas gracias, Atlantis. Nosotros tenemos también un sueño y que ese sueño es que conservas tu máscara el 16 de septiembre. Espero. Y si no vengo, sin máscara aquí. Exacto. Por la rebaja de las cartas. No te preocupes. Claro, no lo quería. El señor Atlantis, uno de nuestros síconos de la lucha mexicana.